bueno chicos otro sábado más que vamos a lorito hoy de nuevo nos vamos a la sierra de gata vamos a ver si somos capaces de darle caña a la zona donde encontramos esta vetilla de cuarzo a ver si le sacamos un poquito más de oro y si no pues a los alrededores que parece que es una zona muy agradecida me voy a llevar el inventillo este debate aquí dice hace un tiempo y voy a hacer un vídeo y yo a ver si puedo cargar 50 o 60 paladas sin limpiar el botecito que le meto abajo y a ver qué tal de ahorita sale y nada más todos los trastes supone la nueva que ya la estrenamos el otro día y todos los salios para adentro bueno chicos pues ya estamos aquí aquí tenemos nuestra pocilla ahí abajo toda esta orilla de por aquí la estamos limpiando porque también sale ahorita a las grietinas el río está el probito ya con muy poquita agua y luego aquí justamente aquí tenemos la furga aparcada debajo de un arbolito a la sombra tenemos zona para comer esto es una maravilla y nada más vamos a empezar el día aquí entre lechos y a darle duro bueno chicos empezamos el día os voy a grabar un vídeo como os he dicho antes cuando salíamos de casa con la batea está casera que hicimos porque aquí hay mucha tierra encima del lecho y es sobre capa y la queremos más que nada la vamos a tirar pues lo que vamos a hacer es antes de tirarla vamos a pasarla con esta batea y vamos a ver que os enseñe el funcionamiento yo lo enseñé hace tiempo pero es que me parece interesante esta batea porque es fácil de hacer y mueve mucha tierra y pues lo que os conté cuatro metacrilatos con forma de pirámide una rejilla para que no y para que pasen no pasen las piedras gordas y luego este este cubito yo lo engancho que es donde se va a quedar el oro lo metes aquí en el agujerito este luego ya si os gusta alguno os pongo la explicación de cómo se hace le ponemos la cintita está para sujetarlo para que no se caiga y en principio así así se puede ir al río ya la ponemos en el agua la metemos bajo el agua y lo que vamos a hacer es ir echando tierra y menear para un lado para el otro sacar por un lado todos los desperdicios y lo más pesado pues al hacer el golpe 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 se va metiendo al agujero se va metiendo en el cubilete pequeñito de ahí y cuando hayamos echado 20 paladas son las que queramos sacamos el cubo y bateamos el resultado vamos a coger tierra de aquí os voy a enseñar dónde estamos limpiando a ver voy a enseñar la tierra mira vamos a limpiar esto que es el lecho prácticamente no veis la piedra pues estos huequitos todo esto de por aquí toda esta tierra que hay por encima todos estos agujeritos lo vamos raspando y lo amontonamos tenemos aquí ya una montonera buena hasta llegar abajo del lecho que es prácticamente esta zona de aquí ya también por aquí igual todo esto este lecho y toda esta tierra directamente a la bicha a la batea y a preparar el vídeo y ahora vamos a echarle cuántas palabras puede haber ahí de tierra por lo menos 10 voy a echarle 10 paladas algo más de 10 15 paladas o así a mojarnos espérate que es la primera mojada del día y hoy me he venido con los ah que fría está ah 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 ahora como es muy muy vegetal ah 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 y 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 la primera de hoy y la segunda no es pero gordita no sé si se ve no sé si se ve que también suena lo mejor es esta y mira todos los puntines mirad mirad después de que le hemos quitado toda la sobrecapa le pasamos este cepillito y así vemos todas las grietinas que hay en el lecho y luego con un alambrito pequeño que tenemos por aquí estos pequeñitos pues le rascamos los agujerillos todos los agujerines que van saliendo le rascamos así y lo amontonamos todo aquí por ejemplo estamos haciendo amontonorina para una batea y no se va rascando así y se pone todo ahí sigue todo ahí y ahora si quieres en esta grandota te vas echando ahí y a ver que sale ahí yo creo que con esto ya ve que estoy rascando y se pega y 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 a ver que quite las piedras dos fijas vamos creo que solo hay esas dos no si se ven rápido dos tío dos y un punto jajaja mirar que pasada a ver si lo puedo poner a la sombrita ahí se ve a ver aquí hay una vamos no me digáis a mí que no que esto está saliendo de aquí te lo digo yo mira cómo son de imperfección y están súper son no están nada al nada nada rodadas tío y la otra esta es la que he visto yo antes ahora vamos a preparar otro poquito y os enseño otro poco a chuparlas vamos a por otro par de batallitas a ver que nos hay una y dos y y mira qué agujero son grietas del lecho que están llenas de tierra y de piedrillas y 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 el lecho veréis que pasada de oro que se le da aquí están las cabritas Se ha empañado el móvil Me tocó para llevar algo así Hay algo A ver A ver Claro Sí, mira, fíjate que lindo, eh Esa es bolita, eh Ese es bueno No, no, no Sí, sí, es bolita Por eso se mueve tanto Ahora lo cojo Mira, sale la bolita esa Y para allí son unos poquitos Esto es una bolita Mira cómo suena Ha sonado, sí Mira cómo suena Ahí está ¿Lo cojo o no? Ahí la tengo Voy primero Mira Otro punto guapete Ya son de 2 milímetros Dos y pico Y mirad que de oro fino Voy a poner ahí la sombrita Vamos a ver un poco así A ver si ahí lo graba mejor Fijaros Qué bueno Vamos a ver si hay una idea de cómo es Ahí está A ver Mucho filete Pero hay mucha cantidad Una chapullina Mirad Eso ya se puede considerar una chapita Epa Mirad que buena Y todos los puntines que han salido Ahí lo veis a la sombra Ahí está A ver si me pilla la sombra Luego siempre lo dejo al sol No se vea No se vea No se vea No se vea Ahí está No No hay que cajar Bueno, dejo A ver tú Otro montón de puntines Ahora te pongo la sombra Muy curioso Muy bien Ponemos un montón de ellos Esos cuatro puntillos A ver Es que luego al Prefiero sombra Ahí Esos cuatro Y él Ah, bueno Mucho mejor A ver Esa ya es guapina Ya tiene cuerpín Y un montón de puntines Bonita En el dedo Bailas lanzado Eh, bueno Es cogible Es cogible Es cogible Ahí está Y suena Poquito pero suena Hala Vamos a ello A ver Se ha sacado Ahí se ha sacado Ahí he ido Eso es perito Bueno A ver Me ha quedado muy finito A mierda Se ha sacado Lo has perdido todo Jejeje Has perdido todo el oro Bueno Qué casadito Punto guapo Ahí está Un punto guapo Ahí está Ahí está Ese se puede coger perfectamente A ver Ahí está Es como una bolita Es una mini bolita Sí Otra más Anda Un punto y cuatro o cinco micropuntillos Son finitos Son finitos todos pero Hay unos pocos . 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 Otra pepita que salió Es que no podemos estar grabando todo Porque estamos haciendo una barbaridad de bateas Pero bueno, esta es otra de las que suenan Y algún puntillo más por ahí he visto Un par de ellos, ahí hay uno Igual más o menos Es muy finito todo Pero bueno, unos cuantos hay Y tú, quédate todo un montón de fino Espérate, déjame en la batea Es que para ellos también hay otro montón Fijaros, desde donde empieza hay como 20 o 20 y tantos Sí, hay un micropuntos y un montón Muchísimo Bueno, pasas aquí Ahí está Fíjate Ah, es una rayita así gordita Vale, vale, mira lo que pasa Está para allá arriba y se va para ahí Unos cuantos A ver, que me dice el colega Que ha trincado algo guapo A ver Ahí se ve ¿Qué es punto puntaco, Pepi? Es Pepi ¿Pepi? Bueno No puedo Bueno, es finita Suérate con un montón de puntos Vale, a ver, que voy a poner el ataque Otra más Sí, es que mi Pepi Otra Pepitilla más Ah va Ahí que tal suena Bueno, aquí dos de lado Otra más Las tres esas Una ahí arriba Bueno Se ve que rayita Está guapa Está muy bien Ahí está Vale Así no lo vas a parar Lo mandas para el lado Lo mandas para el otro Calla ¿Dónde está? Para ahí Virgolo Ahí está Ahí está Pero bueno Hay unos cuantos Mira Hay unos cuantos No se verá No se ve casi Ahí está Ahí Dos de esos A ver Voy a grabar Lo que hemos conseguido Ahora esta tarde Estamos reventados Si es que son las cinco Ya no queremos hacer más Y encima Tengo un 17 de batería O sea que Esto es lo que hemos conseguido Esta tarde Solo hemos pillado Un par de pitillas Comparado con esta mañana Claro Pero bueno Se acabó las grietas Se acabó la vetilla Ahora ya tenemos que Investigar alguna zona nueva Mira Esto es de dos horitas ¿Qué hora será? Las cinco O cinco y algo De dos horitas y algo Ahí está Lo otro lo tenemos En la furgo Que ya lo hemos pesado antes Lo tenemos ya seco Así a gran escala Esta Y esta Son las dos Más grandes Lo demás es más finito Pero bueno Está bien Si hay algunas Que se pueden coger Y que todavía Y todavía se agarra un poquito Ahora Luego lo juntamos Y hacemos el pesaje total Y a ver Que tal sale Y a ver Y a ver Y a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.